Se llama Gustavo Figueroa y nos preguntamos si un hombre logra engañar a la policía de la provincia de Tucumán haciéndose pasar por médico, no un día, no un mes, no un año, sino nueve años trabajando como médico legista de la policía. ¿Qué nos queda al resto? Me pregunto la cantidad de gente cuyas causas tal vez un juez derivó a este médico legista que dio un dictamen determinado y era un médico trucho. O sea, ¿qué pasa con esos resultados que terminaron en la justicia? Como para hacernos una pregunta, pero también él se presenta como cardiólogo, director de una clínica. Bueno, resulta que estaba trabajando con una matrícula trucha. Y con este caso y con el denunciante está nuestro compañero José Inesta. Hola, José. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Y te sumo un dato que es nuevo. Hasta acá, y según me confirman desde la Dirección de Fiscalización Sanitaria, el propio director con el que vamos a hablar ahora, que es quien hace la denuncia inicial, hasta acá se venía diciendo que esta matrícula pertenecía a una doctora, a una médica que había fallecido. Todo lo contrario. Se comunicaron, los familiares, el propio director de esta institución investigó, y los familiares dijeron que ella no ejerce la profesión, que está en el exterior y que, por supuesto, está viva con su familia. Y en el momento en que ella se fue y dejó de ejercer la medicina, le dio de baja a esta matrícula. Este es un dato nuevo porque, como te decía, hasta acá se venía diciendo que este policía, que ya fue desafectado de las fuerzas, él había utilizado una matrícula de una doctora que había fallecido. Y entre otras cuestiones también hay que aclarar que la denuncia comenzó a partir de un certificado que él mismo necesitaba tramitar en esta Dirección de Fiscalización Sanitaria. Impresionante. Bueno, para ir al meollo de la cuestión, vinimos a hablar con quien realizó efectivamente la denuncia el 2 de agosto en la justicia, en los foros penales, y el 6, acá me corrige, el 6 de agosto, y allí comenzó toda esta investigación que es el doctor Orlando Di Marco, que, bueno doctor, este señor vino, pidió un certificado a esta institución y esto inició toda una investigación, entiendo que es así. Sí, hay dos partes. La primera comienza nuestra sospecha y nuestra investigación porque tenemos un área dentro del Ministerio que se llama reconocimiento médico, que pertenece lógicamente también al Ministerio de Salud de la provincia, como pertenecemos nosotros. El área de reconocimiento médico ve todos los documentos, todos los certificados emitidos por médico a nuestros agentes pertenecientes al Sistema Provincial de Salud. ¿Este señor emitía esos certificados? Emitió a un agente nuestro un certificado médico y como nosotros hemos compartido nuestra base de datos con reconocimiento médico perteneciente al Ministerio, ellos nos enviaron sugestivamente, como tienen la base de datos de los médicos, porque la matrícula de los médicos hay que aclarar la maneja del Sistema Provincial de Salud a través de nuestra área, que la Dirección General de Fiscalización Sanitaria a la vez pertenece a esta área el jefe de división de matrículas. Doctor, ¿cómo pudieron pasar nueve años sin que se dieran cuenta que este señor ejercía de manera ilegal esta profesión? Sí, puede pasar, porque en el ámbito de la provincia nosotros tenemos el control de la habilitación de todos los profesionales médicos que actualmente, descartando un 10% del padrón de los médicos, deben estar en ejercicio dentro de la provincia 9.000 médicos descartando a los fallecidos, como bien digo, o aquellos que hayan salido fuera del ámbito de la provincia. Y esto, como no hay delito perfecto, algunas veces filtra algún tipo de información, pero todos los estamentos del Estado, como los recomendamos habitualmente nosotros, cualquiera, persona, tanto en el ámbito público como privado, debe tomar el recaudo de concurrir al ente de contralor, que somos nosotros, y preguntar si este profesional está debidamente matriculado. ¿Más se hizo este profesional, este policía, un médico trucho? Primero comenzó, como te decía, por un certificado que nos llega para verificar, porque ellos se dan cuenta en reconocimiento médico que coincidía con el número de matrícula 6.620 de una médica, ellos no tienen las bajas, nosotros sí. Entonces, nosotros verificamos en nuestro padrón y empezamos la investigación a través de ahí. Concurrentemente, al poco tiempo, a los dos o tres días que estamos empezando esta investigación, este señor se apersona en la división de registro y matrícula que pertenece a esta dirección, solicitando una constancia de matrícula que se le da a los profesionales que tienen todo en orden y están debidamente matriculados. Y ahí nomás nosotros comenzamos la investigación específicamente, sin darle, lógicamente, solicitando el diploma y todo lo demás. Mientras tanto, hicimos todo el proceso de investigación con la documentación que él presenta en ese momento con un diploma que era de otra persona y que él lo falsifica, copio y pego, copio y pego y con documentación toda apócrifa. Y como contamos nosotros en nuestra dirección, que fue incorporada hace dos años en Aperito Calígrafo, que es una ciencia exacta, ella detectó en el inmediatamente de que era una persona que estaba en el ejercicio ilegal de la medicina. Gloria Guillén está escuchando del doctor, ¿no? Sí. Si quieren preguntar algo. Doctor, tengo entendido que también ustedes recibieron denuncias de algún conocido familiar que sabía que él estaba ejerciendo ilegalmente la medicina y a partir de ahí comienza la investigación. No, 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 no. No. De ninguna manera. La investigación comienza con una certificación, un certificado apócrifo que viene del área de reconocimiento médico donde nosotros empezamos a verificar esto y al poco tiempo él se presenta solicitando un certificado de constancia de matrícula. Y comencé ahí la investigación con todo el personal técnico calificado y con el informe pertinente de la Universidad Nacional de Tucumán como para cerrar el caso y hacer la denuncia pertinente al ministro fiscal de turno. ¿Es la primera vez que les pasa algo así? No, no, para nada. ¿Ya encontraron otros truchos? Me hubiera gustado que sean varios. ¿En serio? Durante esta dirección que hemos creado en el año 2002. Tengo 17 años. Sí. Hemos detectado una cifra importante tanto en el ejercicio ilegal de la medicina. Sí. Como de los auxiliares de la medicina. Ahora, a mí me provoca un poco de impresión. Me imagino que a usted le habrá pasado lo mismo que esté, digamos, dentro de la policía, de la fuerza policial de la provincia de Tucumán. Sí. Se nos corta el retorno con nuestro compañero. Mirá, aquí está la cara del médico trucho. Qué bárbaro. La selfie, estaba todo en Facebook. Él se presentaba, además. Él tenía varios servicios. Hace nueve años que estaba en la policía de la provincia y ya retomamos el contacto con José Inesta. ¿Sí, José? Sí, está hablando contigo. Sí, sí. Acá estamos de nuevo, Lore, te está escuchando el doctor. Ahora sí. Ah, bien, doctor. Sí, querida, la escucho perfectamente. Yo le decía que me daba un poco de impresión que esté, digamos, que el lobo esté adentro del gallinero, ¿no? Como que estaba dentro de quienes lo tienen que poner preso o detectar de alguna manera. Sí, es muy impactante esto, pero como ellos no tienen los registros y todo lo demás, eso tendrá que investigar la justicia, cómo fue el ingreso de él y hacer, lógicamente, dentro del ámbito policial, una investigación administrativa para determinar la responsabilidad, seguramente, quien lo incorporó. Sí. Y escúcheme, Di Marco, ¿qué pasa con todas las causas en las que intervino? Porque imagino, usted corríjame si me equivoco. Un médico legista, de pronto, un juez echa mano de ese médico. A ver, para corroborar tal cuestión en un litigio judicial, etcétera, ¿qué pasa con todas esas decisiones que él toma, que tal vez como asistente de la justicia fueran tomados en cuenta? Eso nulifica una causa, porque es un médico trucho. Claro, claro. Es excelente su reflexión y tendrá que hacer un análisis retrospectivo de cada una de las causas que intervino en la justicia, lógicamente, y es muy atinada su reflexión, totalmente de acuerdo. Se da cuenta del daño que cometió, ¿no? No solamente por el daño. Daño terrible. Tremendo, tremendo. Usted me dice que, lamentablemente, no es la primera vez que ustedes reciben, digamos, detectan estas cuestiones de falsificación de títulos, ¿no? Y lo que más impresiona es que sea... No, de ninguna manera. No. Títulos médicos, enfermeros, gente que trata con la salud. Técnicos, enfermeros, exactamente. Muchos, muchos certificados apócrifos, y por eso hemos incorporado técnicos que están formados para este fin, como es la pericia caligráfica, que trabaja muchísimo con la justicia federal, y con eso tenemos una certidumbre, no solamente de haber detectado, sino diplomas apócrifos de otras instituciones que no tienen que ver con la nuestra. Di Marco, usted tuvo oportunidad... Loena, si me dejas sumar un datito, si me dejas sumar un dato, es mucho más grave todavía, porque este señor, según lo que pudimos conversar, se presentaba como parte de un centro médico, incluso intentó habilitar un centro médico, también se presentaba como docente, y hasta hace unas horas todavía seguía activo su perfil, en donde daba todas estas credenciales. Ah, un mitómalo. Cuesta creer hasta dónde, exactamente, cuesta creer hasta dónde este hombre quería llegar, porque entiendo que quería inaugurar, y tenía un consultorio, como te digo, que atendía a personas, no solamente que eran policías, sino a cualquier persona podía atender. Y me corrige el doctor también, ¿pertenecía a una mutual? Exactamente, una mutual de la provincia que tenía su sede también en el sur de la provincia. ¡Qué barro, qué barro! Tremendo. La clínica Centro Integral Médico del Este, doctor, ¿le pertenecía? Sí, pero no en ningún momento, sí, aparentemente sí, ya hemos mandado dos inspecciones, nunca hemos encontrado en la actividad todavía, en este momento están mis inspectores de nuevo en la zona, y porque él se anunciaba, pero en ningún momento, en ningún momento intentó habilitarla a la clínica, nunca intentó habilitarla nosotros de oficio, cuando nos enteramos que trabajaba allí, empezamos a ver la documentación y entrar en las redes y todo lo demás, nos dimos cuenta, y con nuestros inspectores concurrimos en terreno para verificar, existe la clínica y el señor está atendiendo ahí, estaba atendiendo ahí. ¿Está preso? Mire, eso no le puedo decir, nosotros, culmina nuestra actividad, para mí me encantaría que así lo fuera, culmina nuestra actividad con la denuncia en el Ministerio Fiscal que está de turno, ¿me entiende? La Fiscalía Penal que está de turno, y de allí la justicia efectuará las acciones que corresponden. Yo creo que esto, yo, un poco extendiéndome en lo que usted me pregunta, hay delitos, y que en base a la experiencia que yo ya tengo en el área, y con la gente que me asesora en el tema, que son los abogados y la pericia caligráfica, le digo que hay tres tipos de figuras en el delito este, uno es la falsificación de documentos públicos, el ejercicio ilegal de la medicina, y el usufructo de títulos y honores. Son delitos concurrentes, que en este caso coexisten juntos, porque si no, cada uno por separado, son excarcelables. Pero como le digo, en este tema ya tiene que intervenir la justicia y determinar la concurrencia de los delitos. Muchísimas gracias, muy claro, doctor Di Marco, y muchísimas gracias, José Inesta, dejamos en cierre la nota para vos, José. Bueno, solamente decirte, Lore, que la justicia ahora tendrá que determinar, por ahora, la información es que el médico no está detenido, y bueno, todos estos detalles que estaba dando, está libre, y todos estos detalles que está dando, y en realidad, que te diría que se juntó, o la información que se sabía, evidentemente, era más que nada la información que este señor brindaba, a partir de esta actividad, por supuesto, trucha hasta acá, de acuerdo a la investigación, de como un falso médico, ¿no? Así que veremos qué determinación toma la justicia, ahora está todo en mano de un fiscal, que por supuesto tiene mucho trabajo, porque es muy posible que a más de una persona, causa algún tipo de daño este falso médico, ¿no?